Juan, esa cama en Cristo Jesús, hermano el cual puso una palabra de fe y esa palabra contenía los genes de Dios y provocó en nosotros una nueva naturaleza por eso ustedes la naturaleza es humano ¿ya? ¿ya la atendiste? ¿así tienes la cama Juan? del diario de Juan así es como tiende la cama amigos definitivamente necesita un tutorial de como tender esta cama, ustedes que opinan ¿qué opinas Juan? ¿ya quedó tendida? necesitamos que tiendas la cama, bien estos no son tendidos tiende la cama ¿ya quedó la cama? ¿en serio ya quedó la cama? sí ¿y esto de allá? vean los detalles hasta el más mínimo detalle queda incluido en este tutorial de como tender una cama ¿ya? seguro que ya quedó ok este fue un tutorial de como se tiende una cama ¿o la cama? no ¿a la cama? ¿o la cama? ¿o la cama? ¿o la cama?